¡Pum! 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 Él ha sabido, competea contra mi amigo Las situaciones de vida se han distinguido Yo tengo una coherencia Y en esto tengo la ciencia Y este gordo lo que tiene es puro contenido No se confundan, esto es clemento Yo tritino con mi rima y escarmiento El gordo anda a pagarte el coñac Porque si no, te reviento ¡Pum! ¡Pum! Si vendés la entrada de Johnny sos puto ¡Pum! Vos vendés la entrada de Johnny para el tinto ¡Pum! Yo mi la que la puedo En esto a mi la realidad no importa Vos, a donde me chupas el Yo soy gordo ¡Pum! Vos sos un cetáceo Para rimar tu estilo es muy rancio Ey, yo tengo mucho contenido Y vos tenés mucha falta de calcio ¡Ja, ja, ja, ja! Es como el tono entero Es como peces pues Es de esos pobres de primero Hermano, gracias Traigo del bueno Y yo te sospero Está bien que en primera Mato a mi compañero Ey, mis rimas están descongadas Por eso con coca Cuando vos quedás diciendo nada Mi rima es improvisada Yo a él le gasto la plata Y él a vos no pagás nada Y te agarras de boleta Traigo del bueno Mi hermano que se interpreta Eso me pegó Eso me pegó Y te va a pegar como a mi Pero a vos en tu jeta God damn it ¡Bien! 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 ¡Bien gordo! A ver quién le da más plata ¿Cuándo? Esa para las actas ¡Nosias! ¡Tipulaba el multista! ¡Ah! ¡ official! Termina el chiste Es hora de jugar en serio Que vos lo viste Que acá va el grupo Sé que sufriste Sé que viviste Que ahora vas a ir al cementerio A llorar, a rezar A quemar Arrancar esas flores Y después viajar Pero conmigo, mi amigo Que tan de el testigo Que vos solamente que sos un fan de la celeca y mio porque no podes alcanzar lo que yo hice tambien te digo a mi hermano que tengo muchos aprendices pero mientras tanto al tanto del rap que yo quise voy a hacer que mis fans a mi no me supervisen chequealo, no se que mierda estoy diciendo malo, malo, a lo mejor te regalo ey, cuiza, despues de este momento cagada malo ellos no lo hicieron la celeca la presentada en esto yo a vos te la explico ey gordo no es la verdad te pareces a Kiko pero yo no tengo la diferencia y en esto explico vos no sos de la celeca, vos solamente sos un chico que esta afuera representando pero solamente se cree que porque el Kobe va andando no te parezca porque el Kobe esta ahi es el lini que esta ahi ey gordito no te confunda la secuencia vos de la celeca solamente sos la esencia yo soy la permanencia permanencia y te falta mucho para en todo esto tener constancia no se ven igual como se hace la magia ey gordo te falta pa la sustancia no te das cuenta como la secuencia es trágica si vivis de mi droga esto es una falacia no pega nada no pega nada no pega nada no pega nada 3,2,1 réplica no pega nada el Kobe esta ahi el Kobe esta ahi pero yo esta boludo el Kobe esta ahi pero yo esta boludo la mente no es letal yo te digo que sobre lo que siempre hablas de mi plan mental pero no conoces nada sobre mas no hay nada mas que decir solamente hablas mi diente y con eso esta cosa no va a lucir la cosa ahora se diferencia yo no vivo de yo ni yo tengo mi conciencia no soy como vos ey gordito para un poquitito yo te digo que te falta mucho para hacer esto rap y yo te lo te dico no necesito nada mas que decir anda apagate coñan y vamos a rabiar bien ¡CAABIO! ¡CABIO! ¡cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! Yo no se mi hermano que complotan se solamente que firma la nota por ahi esta el Kobe y bueno acá yo te muestro que esta toda rota por eso no los salvo rotas traes un rap que no sonarán solamente que tu mente es un delincuente a mi jamas me parara porque traigo rap que a vos te matabas Solamente que a vos te clavo humildad Por eso te digo que este rival nos indaga Pero mientras tanto para rapear no pega ni amaga Porque Wisa te gano Solamente la paliza te digo te la doy en catellano Raga nos avisa su permisa Por eso mi mente no aterriza Porque vos sos todo partiano Volando, volando Hermano, yo estoy al mando No como vos por aquí Que con yo ni maneja el comando Ah, como la quejando, como la quejando Que por el que chile estoy largando Que a vos te gusta no te futa Por eso que te asusta que mi mano que te esté acabando Pero para que a vos te acabe Si a vos te acabe Por que me haces el signo Por que me haces el signo Let's go Oh Vamos 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 Vamos